Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Dímelo hoy, que mañana lo mejor es ya tarde, dímelo hoy, que mañana lo mejor es ya tarde Dímelo hoy, que mañana lo mejor no esté aquí, dímelo hoy, que mañana lo mejor no esté aquí No esperes que esté enfermo para que me digas te amo, no esperes que esté enfermo para que me digas amor No esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te extraño, el tiempo es hoy Sabes amor, mientras Dios me permita estar aquí, yo te diré lo feliz que soy contigo y mis hijos Y lo mejor es tener a mi familia y a Cristo, y lo feliz que soy porque los amo No esperes que esté enfermo para que me digas te amo, no esperes que esté enfermo para que me digas amor No esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te extraño, el tiempo es hoy Y no esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te extraño, el tiempo es hoy No esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te extraño, el tiempo es hoy No esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te extraño, el tiempo es hoy La vida sin tu luz es toda oscuridad, un día sin ti Jesús es solo un día más Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, hoy a mi lado estás El que quiera alejarme de tu corazón es un pobre ladrón, tu simple perdedor no me puede engañar Pues tú vives en mi vida, pues tú vives en mi vida, contigo soy feliz ¿Quién te da, quién 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 te El calendario está esperándote señor Las olas en el mar me hablan de tu amor Gracias por ser tan fiel Bendito hijo de Dios al mundo diré adiós El que quiera alejarme de tu corazón Es un pobre ladrón, un simple perdedor No me puede engañar pues tú vives en mí Contigo soy feliz ¿Quién te da? ¿Quién te da? Solo un poquito más ¿Quién te da? ¿Quién te da? Toda su amistad ¿Quién te da? ¿Quién te da? Lo que Jesús te da paz y eternidad ¿Quién te da? ¿Quién te da? Solo un poquito más ¿Quién te da? ¿Quién te da? Divina sanidad ¿Quién te da? ¿Quién te da? Lo que Jesús te da paz y eternidad ¿Quién te da? ¡Quién te da! ¡Quién te da! ¡Quién te da! ¿Quién te da? 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 Solo un poquito más ¿Quién te da? ¿Quién te da? Toda su amistad ¿Quién te da? ¿Quién te da? Lo que Jesús te da paz y eternidad ¿Quién te da? ¿Quién te da? Solo un poquito más ¿Quién te da? ¿Quién te da? Divina sanidad ¿Quién te da? ¿Quién te da? Lo que Jesús te da paz y eternidad ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? Todo aquel que cree en Jesús Hijo de Dios No se pierda más Tenga la vida eterna en Jesús Jesús te ama tanto Que él tuvo que morir Perdonando tus pecados Ahora cree solo en él Todo aquel que cree en Jesús Jesús hijo de Dios No se pierda más Tenga la vida eterna en Jesús Jesús te ama tanto Que él tuvo que morir Perdonando tus pecados Ahora cree solo en él Cree, 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 cree en Jesús 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 Hijo de Dios Cree, cree, cree en Jesús Hijo de Dios Música Cree, cree, cree en Jesús Cree, cree en Jesús Dios es mi luz y mi salvación De quien yo temeré Si estás conmigo Nada podrá separarme de ti Mi Jesús, tu vida diste por mí Siendo yo un pecador Ese amor me mostró en la cruz Para darnos salvación y perdón Y si hoy rechazaras el perdón Perderé todo su amor Música Dios es mi luz y mi salvación De quien yo temeré Si estás conmigo Nada podrá apartarme de ti Mi Jesús, tu vida diste por mí Siendo yo un pecador Ese amor me mostró en la cruz Para darnos salvación y perdón Y si hoy rechazaras el perdón Perderé todo su amor Y si hoy rechazaras el perdón Y si hoy rechazaras el perdón Perderé todo su amor Ese amor me mostró en la cruz Para darnos salvación y perdón Y si hoy rechazaras el perdón Perderé todo su amor Perderé todo su amor Música 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 Ese amor me mostró en la cruz Para darnos salvación y perdón Para darnos salvación y perdón Y si hoy rechazaras el perdón Perderé todo su amor Música 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 A nosotros nos dicen locos Porque le cantamos Porque le cantamos Porque le cantamos a Cristo Que perdemos mucho tiempo Cosas que no tienen sentido Y se que descuidan el trabajo Porque pasan todo el tiempo Es lo que muchos piensan Porque no tienen a Cristo Música 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 A nosotros nos dicen locos Porque le cantamos a Cristo, que perdemos mucho tiempo Cosas que no tienen sentido, y se que descuidan el trabajo Porque pasan todo el tiempo, es lo que muchos piensan Porque no tienen a Cristo Amigo mío déjame decirte que adoradores no pierden tiempo Al contrario lo aprovechamos para decirles que Cristo viene Y si tú no estás preparado, un fuego eterno te está esperando Pero si tú hoy le aceptas tu vida, Él puede cambiar Ar, ar Amigo mío déjame decirte que adoradores no pierden tiempo Al contrario lo aprovechamos para decirles que Cristo viene Y si tú no estás preparado, un fuego eterno te está esperando Pero si tú hoy le aceptas tu vida, Él puede cambiar Ar, ar, ar Música 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 Amigo mío déjame decirte que adoradores no pierden tiempo Al contrario lo aprovechamos para decirles que Cristo viene Y si tú no estás preparado, un fuego eterno te está esperando Pero si tú hoy le aceptas tu vida, Él puede cambiar Ar, 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 ar Música 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 Cristo mío me salvaste, tuyo soy, tuyo seré, por tu sangre derramada, vida eterna gozaré. Mucho tiempo solo anduve, lejos de tu dulce amor, mas ahora por tu gracia, tengo paz en ti señor. Gloria, gloria al cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya estoy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Música En la fuente de la vida fui limpiado por la fe, consagrado a tu servicio, para ti yo viviré. Gloria a Cristo al cordero, que murió en una cruz, gloria a Cristo el me guarda, en su gozo paz y luz. Gloria, gloria al cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya estoy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Música Música Gloria, gloria al cordero, gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Ya estoy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Música 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 Gloria, gloria a Jesús. Música Gloria, gloria a Jesús. Ya estoy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La que me hace suspirar, tu sonrisa me enamora No hay duda alguna, eres especial Cuando te vieron mis ojos, no lo pudo evitar Con latido sospechoso, mi media naranja, mi otra mitad Regalo del cielo, el que yo pedí Y Dios me escuchó y me dijo, hijo, es para ti Para ti, regalo del cielo, que me enamoro Es el complemento que Jesucristo me mandó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es tu voz que me emociona La que me hace suspirar, tu sonrisa me enamora No hay duda alguna, eres especial Cuando te vieron mis ojos, no lo pudo evitar Un latido sospechoso, mi media naranja, mi otra mitad Regalo del cielo, el que yo pedí Y Dios me escuchó y me dijo, hijo, es para ti Para ti, para ti, regalo del cielo, que me enamoro Es el complemento que Jesucristo me mandó Me mandó, regalo del cielo, el que yo pedí Y Dios me escuchó y me dijo, hijo, es para ti Para ti, regalo del cielo, que me enamoro Me enamoro Es el complemento que Jesucristo me mandó Y un saludo para el ingeniero Isaí Y ahora Y con luz a ti, sé No hay en el mundo amor como Dios El de tú y yo, tan bello y hermoso Y fuera de la imaginación, es como un regalo Que Dios nos entregó, conocerte fue lo mejor Y cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches, quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo Te amo tanto Tanto gracias a Dios que no soñó Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo vivo Te amaré Mientras respire Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado y aprendido a sonreír Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba y nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo que Dios nos entregó Conocer y después lo mejor Y cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto, tanto gracias a Dios que no soñó Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo viva te amaré, mientras respire Eres para mí, yo para ti, ahora a tu lado Y aprendido a sonreír Tu amor es un sueño 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 Y te doy gracias por la vida, Señor Jesús Gracias por la vida, hoy vengo a decir Gracias por tu amor, porque eres vida y querida, Jesús Te doy gracias por la vida, te doy gracias por tu amor Por el día que me salvaste en aquella cruz Y me dijiste, vida nueva, vida nueva tú tendrás Y me dijiste, vida nueva, vida nueva tú tendrás Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Adoradores Te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Adoradores Adoradores Gracias por tu amor, porque eres vida y querida, Jesús Te doy gracias por la vida, te doy gracias por tu amor Por el día que me salvaste en aquella cruz Y me dijiste, vida nueva, vida nueva tú tendrás Y me dijiste, vida nueva, vida nueva tú tendrás Reconozco mis errores Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Gracias, Señor Jesús, por darme la vida nuevamente Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez Reconozco mis errores y te doy gracias, Señor Por haberme permitido nacer otra vez 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 Me culpas de tus fracasos Y de tu padecer Crees que ya no te hago falta Que todo esta muy bien Hoy quiero que hablemos muy claro Vamos a platicar Decir que todavía te amo Y preguntarte a ti Dime Si es verdad que te he fallado Como le cuentas a tus amigos por ahí Sabes, tú bien sabes que te amo Pues mi vida la entregué solo por ti Cuenta la verdad que me has dejado Y el camino que un día te marqué Sabes que yo nunca te he dejado Porque te amo aunque no me quieras tú Dime si es verdad que te he fallado Como le cuentas a tus amigos por ahí Sabes, tú bien sabes que te amo Pues mi vida la entregué solo por ti Cuenta la verdad que me has dejado Y el camino que un día te marqué Sabes que yo nunca te he dejado Porque te amo aunque no me quieras tú Porque te amo aunque no me quieras tú Porque te amo aunque no me quieras tú Uh, 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 uh Ya no andes en soledad, ven a Jesús Si te sientes ya cansado de la vida De esta vida de amargura, ven a Jesús Él te ama y te ofrece un descanso Un descanso muy sincero, ven a Jesús Él te ofrece una vida de dulzura Una vida eterna, ven a Jesús Cristo es el camino y la verdad Ya no andes en soledad, ven a Jesús Si te sientes ya cansado de la vida De esta vida de amargura, ven a Jesús Él te ama y te ofrece un descanso Un descanso muy sincero, ven a Jesús Él te ofrece una vida de dulzura Una vida eterna, ven a Jesús Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz Ven a Jesús, que por ti murió en la cruz Ven a Jesús, Él te quiere dar de su amor Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a Jesús y acéptalo en tu corazón Música Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz Ven a Jesús, que por ti murió en la cruz Ven a Jesús, Él te quiere dar de su amor Ven a Jesús, y acéptalo en tu corazón Música 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 Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz Ven a Jesús, que por ti murió en la cruz Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz Ven a Jesús, Él te quiere dar de su amor Ven a Jesús, y acéptalo en tu corazón Música 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 Hoy no vengo a pedir, hoy solo vengo a decir Que Cristo, que Cristo es para mí, que Cristo es para mí La razón de mi existir, porque Él dio todo por mí Muriendo en esa cruz, para mostrarme la luz Que hoy, que Dios te quiere dar de su amor Que hoy yo debo seguir A mi Cristo no puedo dejar A mi Cristo no puedo dejar Pues en la cruz, pago por mí A mi Cristo no puedo negar Pues en la cruz, pago por mí Pues en la cruz, pago por mí A mi Cristo no puedo negar Pues en la cruz, pago por mí Pues en la cruz, pago por mí ¡Vive! Música Ahora puedo decir Con certeza y claridad Que Cristo murió por mí Música Hace ya más de dos mil años Entregándose en esa cruz No importando el sufrimiento Pues en la cruz, pago por mí Pues en la cruz, pago por mí A mi Cristo no puedo negar A mi Cristo no puedo negar Pues en la cruz, pago por mí A mi Cristo no puedo negar Fue su sangre por mí derramó A mi Cristo no puedo dejar Pues en la cruz pagó por mí A mi Cristo no puedo negar Fue su sangre por mí derramó A mi Cristo no puedo dejar Pues en la cruz pagó por mí A mi Cristo no puedo dejar Fue su sangre por mí derramó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!